Un día de celebración para Susteda Mar de Plata, para Susteda todo Provincio de Buenos Aires. Estamos inaugurando el 12 consultorio de nuestras sedes, nuestro centro de salud. Es una política que viene llevando a cabo, una política pública sanitaria que viene llevando a cabo la Provincia de Buenos Aires, en la cual nosotros nos sumamos como un efector más. Eso va a traer muchos beneficios, de hecho ya hace una semana que está funcionando. Hoy le damos, hacemos el acto protocolar de inauguración con funcionarios, con diputados, senadores, concejales presentes, referentes de la ciudad. Y esto tiene que ver con el reconocimiento al SUTEBA y esta herramienta fundamental de política de salud que vamos a llevar a cabo a partir de hoy en nuestro centro de salud. Bueno, Varadel, ¿me puede definir y sumar a las palabras de Gustavo de la importancia para todos los docentes principalmente? Sí, fundamentalmente, bueno, ustedes vieron lo que es este centro de salud. Es un esfuerzo colectivo de todos los afiliados de SUTEBA y que hoy lo ponemos a disposición en un convenio con la obra social, con el guioma, porque creemos firmemente que hay que defender nuestra obra social a pesar de los ataques que viene recibiendo y que la obra social tiene que dar respuestas a las necesidades de los afiliados, de los docentes, de las docentes y de todos los afiliados del guioma. Entonces creemos, así como lo hicimos en pandemia, de manera solidaria, pusimos a disposición los sindicatos, los centros de salud, donde se establecieron vacunatorios, inclusive los hoteles, para hacer centros de aislamiento, una cuestión solidaria para toda la comunidad. Hoy lo hacemos con nuestra obra social y creemos que es fundamental que la obra social pueda dar respuesta al conjunto de los afiliados y defender el tema de la obra social, porque para algunos creen que la salud es un negocio o la enfermedad es un negocio. Y nosotros creemos que la salud es un derecho y por eso tomamos esta decisión. Se ha hablado mucho de guioma, como bien decía usted, en los últimos meses. ¿Cómo ha sido la atención para los docentes? Bueno, hubo dificultades concretamente porque también hay una situación a nivel nacional donde se liberalizaron los precios, no solamente el tema del guioma entró en crisis, sino el conjunto de las obras sociales. Ustedes miren las crisis de las prepagas también, el tema de los medicamentos. La verdad, si es imposible comprar medicamentos, como liberalizaron los precios de esa manera, sin control del Estado, bueno, eso hay que tratar de hacerle frente. Y afortunadamente en la provincia de Buenos Aires, ayer el gobernador de la provincia, Axel Kicillof y el Ministro de Salud, Creplac, han planteado claramente defender la salud como un derecho y que la provincia pueda dar respuesta y que todos podamos tener la atención necesaria y poder recibir los medicamentos o los tratamientos que necesitemos concretamente. Entonces, hay que dar pelea con eso, hay que defender la obra social. La obra, vuelvo a decir, la obra social tiene que dar respuesta a las necesidades de los afiliados y esto es un aporte que hacemos los docentes, las docentes, para que esto sea posible. ¿En algún momento se tuvo que juntar con el gobernador o con el Ministro para plantearle sobre esta problemática que marcaba? Sí, por supuesto, nos reunimos con el Presidente del Guioma, Homero Giles, lo hicieron acá en Mar del Plata, que había una situación compleja, lo hicimos en La Plata concretamente y lo hicimos con el Ministro de Salud y el otro día nos convocó el Ministerio de Trabajo con la presencia del Ministro de Salud Nicolás Crepla, el Presidente del Guioma y todos los sindicatos que representamos a trabajadores estatales en la Provincia de Buenos Aires, donde nos plantearon la situación y nosotros les planteamos los reclamos y la mirada que teníamos con el tema de la obra social. O sea que hay un diálogo, se está trabajando en ese sentido y también hay que decir que hay que enfrentar a determinadas corporaciones que a veces en el marco de la crisis quieren sacar tajada y entonces extorsionan con determinadas cuestiones perjudicando al conjunto de los afiliados del guioma. Y en eso nosotros somos implacables. Donde no hay respuesta de la obra social se la vamos a reclamar. Ahora donde hay extorsión del sector privado para aprovecharse de la situación de crisis también se lo vamos a reclamar, como se hizo acá en Mar del Plata, una movilización a determinadas clínicas que estaban planteando determinadas condiciones y demorando determinados acuerdos de beneficio para el conjunto de los afiliados del guioma.